Este es uno de los mejores apuntinos. No tengo flash, ¿no? En la tienda, ¿viste? En la tienda, ¿viste? En la tienda, ¿viste? Julián, ¿viste? Ah, claro, eso también. En la tienda, ¿viste? Ahí está, ahí lo tiene. En el guatero, se llama Nicolás Polo, creo. Y es de Bolidario. Y acá también, en lo de... ¿cómo se llama, viste? En tu tienda de gremio. Claro, en la tienda de gremio, ahí también, mira. Ahí la compra, ¿viste? Bueno, ahí tenés también eso. Igual sí, estuve revisando eso y... Sí, pero ahí te saco. Y bueno, y acá también lo podés perseguir, creo. Acá conseguís cosas interesantes también, ¿viste? Sí, me gusta mucho eso. Claro, pero más cosas de personajes, bueno. Ahí tenés también, ¿viste? Tenés varios que necesitas. Me gusta mucho eso, claro. Bueno, ahí... ¿Qué edición de los temas? Cantate algo, loco. Claro. ¿Qué te voy a cantar? Algo diabólico. Algo diabólico. Sí, tenés montado. ¡Hey! ¡Sí! Hasta ahí llegué. No, me soltaste un montón. Un montón, no, te has cagado en la pata. Me cagaste, boludo. Tico, cantate algo diabólico. No, 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 no toques iluminación. ¿Qué voy a cantar? Es el flash y la cámara, boludo. Es el flash y la cámara. Sí, mira vos. ¿Qué edición de los temas? ¿Qué barra? Mira acá todo, ché. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Gracias.